Quisiera dar a conocer los logros que hemos tenido a partir de enero del 2021 como son ya los pacientes recuperados post-extubados ya que hemos tenido con apoyo ventilatorio en la unidad de cuidados intensivos en primer lugar se ha dado ya hemos tenido siete pacientes de los cuales ahorita ya seis están saliendo victoriosos de esta pandemia para ello quisiera mostrar algunas imágenes ya bueno poniendo que la unidad de cuidados intensivos en realidad es una unidad donde existe el monitoreo en 24 horas de profesionales especialistas ya que es bien este cauteloso el monitoreo para ello como le venía mencionando ha habido ingresos de los pacientes que ya tenemos recuperados desde la fecha de 30 31 de enero y otros que han sido más próximos que han sido del 10 de enero entonces cuáles tenemos en esta unidad ahorita tenemos un paciente que ya ha salido a los 20 días post-extubado ya otra señora que también ingresó el 31 de enero también ha salido a los 24 días post-extubada el tercer paciente que ha salido en el mes de enero también que ha ingresado el 30 de enero post-extubada a los 25 días salió ya bastante recuperado han salido solamente con cánula venasada y ahora que ya tenemos el cuarto paciente para también informar a la población como ya se tiene para la unidad de cuidados intensivos también de que te puedan recurrir a tiempo porque a tiempo se pueden salvar muchas vidas ya tenemos recuperados entonces queremos que también nuestra población pueda confiar en el equipo UCI vamos a pasar a la unidad de cuidados intensivos ya que en realidad que es una área restringida por el momento se está restringiendo el paso familiar ¿por qué? porque es una unidad donde es altamente se realizan los procedimientos invasivos se producen aerosoles entonces por ende es bastante contaminado por eso nosotros mantenemos todo nuestro equipo de protección los cuidados respectivos para que también nosotros no nos contagiemos y también para que el paciente se mantenga a salvaguardar ¿podemos pasar? ya ya hemos conversado previa autorización del mismo paciente van a poder ver también que solamente le está con una cánula binasal que es de bajo flujo ya y está tiene movimientos ya de piernas de manos entonces va a pasar a la unidad de hospitalización para que posteriormente ya sea dado de alta este COVID no es un juego es fuerte es muy fuerte por eso me pido que quisiéramos que se cuide muy especial y llorarse al 100% para que se llegue a la casa y que esté a la familia esta es la unidad que tenemos ya el paciente está recuperado no tiene ninguna solamente está con flujo de sodio como vía para poder hidratarlo está recibiendo su dieta blanda ya para que pueda ser hospitalizado ya con el menos cuidado está hemoinómicamente estable el paciente ya no tiene ninguna molestia de lo que es el COVID tal vez como dice la hospitalidad era bastante alta ahora ya se está reduciendo casi con los estándares internacionales es 60% aproximadamente para ello voy a dar a conocer al enfermero, al licenciado en la enfermería Gilbert Guzmán Gilbert Guzmán que también es un personal de enfermería que viene realizando el turno a diario lo que son 24 horas la licenciada en enfermería María Parejas que también viene apoyando aquí en el servicio de la unidad de cuidados intensivos Diana, el personal técnico Diana Guillermo, el personal técnico que también es nuestra mano derecha en el trabajo día a día el doctor Marcelo también que es el doctor médico internista que es un equipo muy valioso aquí que la verdad ya contamos en este a partir del mes de agosto contamos con médicos internistas ya en lo que es en el hospital Daniel Artías Carrión en realidad que es una fortaleza y el doctor Luis Ayán que también se encuentra ahora en la rotación que es médico anestesiólogo que también nos apoya el día a día en lo que es la atención al paciente estamos ya saliendo de la unidad de cuidados intensivos se despide de este lugar el señor ahorita le estamos llevando a la unidad de hospitalización donde va a tener algunos cuidados más por lo que es de repente terminar la antibiótico terapia y posteriormente ya va a ser dado de alta no de todas maneras siempre cuando ya vamos a tener esos cuidados debemos de hacer realizamos la protección lo que son los visores y ya posteriormente revisamos lo que es el procedimiento lo más importante ahorita es ya que como está bajo flujo a dos litros entonces se puede realizar el geste no venir fisioterapia también que en realidad es una fortaleza para aquí para la institución entonces ya también con esos ejercicios va a ir mejorando y ya se va a realizar el ministerio ahorita es que tenemos cuatro camas habilitadas ya para que también puedan ingresar los pacientes tenemos dos pacientes como les mencionaba siete ya, seis han salido afortunadamente de alta uno por su condición que ha sido el 90% de todo su pulmón lamentablemente ha fallecido pero tenemos cuatro camas ahorita disponibles dos de ellas están ocupadas con una paciente que ya está también para destete para post-exculación de la traquial una paciente que ya está con tubo en T está con menor flujo de oxígeno comparado a la ventilación mecánica para que ya posteriormente también sea dada de alta